Un niño se ha recogido, en la esquina del hambre con el río, en su nuevo hogar se ha comidado y nos sentimos bien, porque a la distancia hemos ayudado. Un niño sin amor es como bella sin pasor, y siempre a la deriva de lo que le pade la vida. Mira Dios, que pido antes mis labios, que pido antes que no se tumban mis manos, que no se tumban mis manos. Mira Dios, que pido antes mis labios, que no se tumban mis manos. Que no se tumban mis manos. ¡Para, para, para! Si hemos ayudado a que un niño falso de amor y fracasado vuelva a ser un niño, un niño amado. La noche lluvio fuerte, la piel hizo frío, tuviste calorcito, porque eres bien nacido. Y si eres bien nacido, tendrás que pensar, cómo podré calmar al amor demostrar. Y a Dios, que pido antes, que no se tumban mis manos, que no se tumban mis manos. Nuestro Dios, mi Padre eterno dijo, cómo puede alguien decirle a tu hermano, come, bebe, saciante, si no le da con que comer o con que aviarse. Cómo podrá decirle a tu hermano, que Dios le bendiga, si de su hermano no sale ni una amiga. Mira Dios, que pido antes, mira Dios, que pido antes. Que no se tumban mis manos, que no se tumban mis manos. Cómo podrá decirle a tu hermano, que Dios le bendiga, si de su hermano no sale ni una amiga. Que no se tumban mis manos, que no se tumban mis manos.